¿Qué va a estar haciendo el viejo pajero en la con...? Estoy viendo que hace un amigo. O sea, ¿quién? ¿En Twitch? Sí. En otra plataforma. ¿Qué? ¿Yo ahora caigo? Me hubo un récord de kills. 90 kills. Te lo juro por dios. No me enseñaste, mamá. Sos horrible, mirá. ¡Opa! Mirá que nos encontramos acá. ¿Quién? La señora ratonera. Una trampa, casi me como. ¡No! Mirá la bochela. La silla, la silla, la silla. ¡Ya! ¡Voy a mi lado! ¡Vamos! 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 ¿Qué le pasa al pelotito este? No lo puedo ver jugar Juani. No me carga la página, bro. Y no, amigo, porque no estoy de streamer. Lo estoy grabando. Lo estoy grabando. Lo estoy grabando. Es super grabando Jani. Y bueno, yo está, después lo recorto. No. ¡No! 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 Dejame entrar A tu vida y a tu Aaaaaaah Ué, man, canten Vamos ¿Por qué soy tan pete para editar? No, yo voy a tener que llamar después a un pro O sea, ¿a quién? A Hidra Igual te digo que Hidra se le traba bastante en 90 grados Sí, se le traba bastante en 90 grados Y la cabeza se le traba también La verdad que yo no tengo nada para decir sobre Hidra, boludo Yo para mí jugaba excelente Sí, porque vos no entendés un pingo en el juego, ¿verdad? Te vayás la horta, chico, buleado ¿Qué te metí vos? Chico, por favor Vos cerrá el horno, gil de mierda Sí Mirá, un bot Mirá, un bot Otro mal, rot Mato, el último No TSM, Nico Fede No, maté un TSM No, maté un TSM No tenés chance, veo Listo Lo maté un TSM Lo maté un TSM, ya está Listo, entro competitivo o pasa esto Listo ¿Mate al primo de mí? Vamos a jugar tus gilipay Listo Listo Alta partida, estamos pegando ¡Que tenga! Que te quiero a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intenté esconderla también me la quiero a ella Que te quiero a ti Pero por más que yo intenté esconderla también me la quiero a ella Opa, opa, opa La pena que me hacía querer morir ¡Bancame la patineta, muchachos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si te amo así Por más que yo intenté esconderla también me la quiero a ella Que amarga la situación Se siente en el corazón Cuando tienes otra voz Yo sé que... Pero por más que yo intenté esconderla Esconderla ¡Tame la quera de ella! Me acaba esto, me acaba un toque Estoy metido en alta partida, eh 9 kills Tengo 9 kills, Nick Quedan 16 ¿Qué hago? ¡Que rico! Si... ¿Se vienen las 15 kills? Bueno, para editar estoy medio como la pija Me faltaría un escudo de 50 Eso te lo voy admitiendo de ahora Ok, listo, partida de titanes Tú dices Quiero amarte Quiero culiarte hasta morir No, 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 no No, 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 no Eso no, no, no Me fui al carajo, perdón Eso es un enfermo, man Perdón Ojalá algún día te puedas curar Yo quiero todo tu amor Yo quiero todo tu amor Si le hago a Vestor también Bueno, pero el canto, brava, vos no Chécate Ay, casi le meto un tiro a ese loco Pau, 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 pau Ideal Pau ¿Prende de nuevo Vestor? Ah Ah, NT, guacho Bueno, y tienen el pase de... El pase de batalla, ¿tienen? El pase de batalla, ¿tienen? ¿Pase de batalla? ¿Qué es eso? No sé Algo que te da skills a medientes de niveles No, me estoy a las maderas que hay de acá, viejito Una banda, boludo Listo Encontró un escudo, alguien, ¿lo quiero o me lo tomo? No, me lo tomo Cómetela Listo, mirá, me lo estoy tomando Ahí los voy a ayudar, esperen Voy a ir a utilizar un poco de armas Se acercan, si se acercan porque no es valible que hay Hola, ¿se escucha? Sí, 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 se escucha Listo, dale, dale, dale Estoy yendo, estoy yendo Creí que iban a aterrizar ahí en medio Che, ¿estás en un cumpleaños que se te escucha de fondo tu vieja ahí todo? O sea, disculpá la pregunta, pero bueno Están por 251 Sí, acéter, boludo Esto es como en frente a... Oye, subete Subete, solitario, subete, ven ¿Quién viene? Ven, solitario, ven Viene la moto Hey, díganme cómo hago para correr ¿Cómo se corre? Con el G, boludo Con el G, chicos hay gente acá en el envío de la Yarahumeda La Yarahumeda Ven, 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 ven Toma, toma, ven Gente acá, ayuda Lo mataré, lo mataré Listo Pescado frito Por 300 O-I-N-O ¿A dónde hay gente? ¿A dónde hay gente? Me mataron, me mataron Listo, mamón Listo, pues lo he matado Ayuda Listo, pues que he matado a dos He matado a ese He matado a dos He matado